No te pedimos nada Que no sepas hacer Gobierno Municipal 2012-2015 La información más importante del momento por Videa Noticias Videa Televisión, miembro de Amtelka presenta Este día, los maestros de la sección 18 del Sindicato de Maestros realizaron una marcha para dar a conocer su inconformidad respecto a la reforma educativa El día de hoy a nivel nacional les han planteado el estar revisando cómo le entramos de lleno a la jornada nacional de lucha que entendemos nosotros como una resistencia al estar por parte del gobierno queriendo imponer una medida de este tipo y el día de hoy a nivel estatal, sobre todo aquí en Michoacán estuvimos realizando movilizaciones regionales por de cabeceras de región y el día de hoy en La Piedad nos concentramos en la salida a Guadalajara allá a la altura de Walmart, de Samps para iniciar una marcha aquí al centro para terminar con un mitin informativo acerca de qué es lo que estamos haciendo por qué estamos luchando y sobre todo sobre qué estamos en contra pero también planteando qué es lo que estamos planteando nosotros como magisterio de medidas alternativas a lo que viene planteando el Estado nosotros creemos de entrada que el proceso de evaluación es un proceso muy complejo y necesario para el desarrollo de los niños para poder evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje nosotros estamos proponiendo una evaluación que sea desarrollada con un diagnóstico desde el mismo contexto donde está la escuela desde la comunidad que el día de hoy, 22 de abril nosotros estaríamos arrancando con el paro indefinido de labores a nivel estatal si hubo suspensión en algunas estaríamos hablando a lo mejor a nivel región somos una membresía aproximada de unos 1800 maestros pero también creemos que es conveniente que ojalá se pudiera dar en algunos espacios donde estuviéramos dando puntos de vista con personajes del nivel estatal y nacional que dan sus argumentos y sus posturas al respecto del porqué ellos dicen que es que tiene bondades la reforma educativa y ojalá que sea una confrontación de ideas donde nos permita a ustedes como auditorio clarificarnos en sí, en qué consisten estas medidas nosotros vemos claramente que el gobierno está exculpándose de sus obligaciones, de lo que tiene y le está dejando de entrada a los maestros y padres de familia parte de la responsabilidad que él debiera de asumir con el compromiso con la educación pública Luego de la solicitud del gobernador del estado Fausto Vallejo para ausentarse 90 días de su cargo por problemas de salud se designó a un nuevo mandatario estatal el cual estará al frente de la administración mientras Vallejo Figueroa está ausente El secretario de Servicios Parlamentarios del Congreso del Estado Raimundo Arreola Ortega entregó al licenciado José Jesús Reina García la notificación oficial sobre su designación como gobernador interino de Michoacán con efectos a partir del día 23 de los corrientes y la comunicación para que rinda protesta en sesión solemne a las 17 horas de este lunes en la sede del Poder Legislativo local El presidente de La Piedad, Hugo Anaya Ávila mencionó los avances del CITIRS y como es que a la fecha continúa esta obra Es otra circunstancia diferente y en esa estamos trabajando de hecho estamos detallando ya las últimas cosas prácticamente se está terminada y estamos empezando a ver cuál va a ser el funcionamiento y si con esto que tenemos ya podemos empezar a trabajar y cuáles serán los mejores esquemas estamos viendo algunas empresas que se han acercado para ofrecernos no el manejo del CITIRS sino el manejo de alguna de los desechos que nosotros generaríamos después de recibirlos en el CITIRS y que pudiera ser una cuestión interesante de inversión en la piedad de generación de empleos entonces estamos evaluando todo esto pero la obra del CITIRS está ya en los últimos detalles y en unos días más estarán esos últimos detalles ya terminados pero tendremos que ver cuál sería el funcionamiento y en qué momento podemos ya echarlo a andar la oficina de rentas de la piedad convocó a las personas para que asistan a pagar puntualmente el refrendo vehicular ya se vence el plazo para el pago del refrendo correspondiente al 2013 y bueno, los últimos días tradicionalmente es cuando los contribuyentes acuden y generalmente hay molestias porque no se les atiende rápido pero pues no podemos humanamente y físicamente no se puede atenderlos al mismo tiempo así es de que pues sí es un exhorto para que antes de que se vence el plazo que es el día 30 de abril del 2013 para que se pague sin multas y recargos acudan a la oficina de rentas a hacer su pago correspondiente se puede pagar también en los bancos primeramente tienen que imprimir un formato a través de internet donde viene el número de referencia con ese pueden ir al banco y ahí les hacen el cobro correspondiente por 510 pesos y les entregan el engomado para que no tengan que acudir nuevamente a rentas este año ha sido una respuesta positiva entre un 50 y un 60% han acudido pero bueno, ese 40% que falta pues sí es un exhorto para que lo hagan a tiempo precisamente derivado de esas aglomeraciones pues sí es que se optó por que las instituciones bancarias fueran un auxilio, un respiro para nosotros porque tradicionalmente siempre ha existido así esas afluencias los últimos días pues los horarios van a seguir siendo normales hasta ahorita El director de comunicación social de La Piedad, Bruno Aceves comentó sobre algunas cuestiones que aquejan al municipio y el actual del gobierno ante esto que está promoviendo tanto el sistema de identidad como el registro civil del estado en la localidad a cargo de Portemocro Amirio Durán todo el mes de abril se va a hacer esta campaña de identidad para aquellos menores de edad es decir, desde 6 meses hasta 17 años, 11 meses que no estén registrados una vez más los documentos o requerimientos para esta campaña para presentar los documentos son el acta de matrimonio de los papás si es que están casados o el acta de nacimiento de los padres en caso de ser mamá soltera solamente el acta de nacimiento de ella o papá soltero el acta de nacimiento de él copia de licenciado del doctor o del IFE y carta de origen de síndrome se le entrega aquí en la Secretaría de Ayuntamiento es muy importante reiterar que el acta es tener un nombre, un apellido es un derecho humano y es un derecho establecido por la Organización de las Naciones Unidas que todo niño debe tener un nombre, un apellido para poder dar cualquiera es un derecho es una obligación disputando el último encuentro del calendario regular los reboceros de la Piedad visitaron el Estadio Banorte de Culiacán para enfrentar al conjunto de dorados quienes con un gol conseguido en el primer minuto sacaron el triunfo ante los campeones que pese al resultado hicieron un buen trabajo de conjunto luego de terminar su participación en el certamen los aún campeones de la categoría mantendrán un fuerte ritmo de trabajo a la espera de quien resulte monarca de la división mismo que será su próximo rival en la serie que determina el arribo al máximo circuito y que se disputará los días 15 y 18 de mayo a través del DIF de la Piedad el gobierno municipal de esta ciudad hace seis meses puso en marcha el banco de alimentos mismo que ha favorecido a 1.165 beneficiarios de comunidades y colonias con índices de marginación y desnutrición personal del DIF de la Piedad adscritos al banco de alimentos acudieron a la comunidad de la sala en la que se entregaron alimentos como frutas verduras y productos de abarrotes a cada uno de los 67 favorecidos registrados en el programa que apoya a los piedadenses con mayor necesidad usted está informado videonoticias lo espera en una próxima emisión miembro de Amtelca